Han sido dos hechos, dos acontecimientos que se han dado a conocer ante ustedes. Uno en Ciudad Juárez, donde se tuvo la posibilidad de acreditar que recientemente una guerra sucia y fueron detenidos cinco jóvenes. Por otro lado, se ha acreditado también la compra de credenciales patrocinada por Acción Nacional, por candidatos de Acción Nacional en el municipio de Gómez Parías. Hay dos personas que han confesado este acontecimiento. Y una tercera denuncia que venimos a presentar en este momento es en contra del delegado de la Secretaría de Agricultura y el ingeniero Carlos Mauricio Aguilar Cámara. Hace algunos días, en una entrevista radiofónica producida por el licenciado Antonio Payán Gómez, un servidor denunciaba a funcionarios públicos del gobierno federal que estaban desviando recursos para apoyar las campañas de los candidatos de Acción Nacional. Nos referíamos específicamente al delegado de Cedesol a través del programa de oportunidades y al delegado de Zagarpa. En este momento, habremos de presentar dos denuncias, una en contra de cada uno de esos funcionarios. En aquella ocasión, el delegado de la Zagarpa nos colmina en forma comedida y amistosa a presentar una denuncia correspondiente en donde se acredite estos acontecimientos. De manera anónima llegó a nuestro comité de directivos estatales un correo electrónico suscrito por el delegado de Zagarpa, en el cual le informa al señor... déjame le digo un nombre... Virgilio Buccio Reta, entiendo es el coordinador de delegaciones a nivel federal, en donde le informa de manera muy precisa y sucinta y puntual todas y cada una de las acciones que la delegación de la Zagarpa ha venido realizando para apoyar al candidato de Acción Nacional. Esta es una evidencia tangible, de la manera tan burda y tan irresponsable en que están desviando recursos públicos para apoyar a candidatos de su partido. Yo invito, de igual manera, al ingeniero Carlos Mauricio Aguilar Camargo a que de forma comedida y amistosa comparezca a esta institución a dar una explicación del desvío de estos recursos en beneficio de candidatos de su partido. Hoy estamos formalizando esta denuncia.